Tengo más de 22 años trabajando en este comedor a raíz de que me quedé viuda con 8 hijos. Ya hasta ahora que mis hijos todos son profesionales, todos trabajan y yo estoy acá para poder ayudar a mi prójimo, a tantos niños, ancianos que en realidad lo necesitan. Si quieres saber más sobre cómo puedes compartir salud, acércate a nuestras boticas o visítanos en www.compartesalud.com